¡La Fantástica! ¡La que paga ganar! 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 ¡La Fantástica! Hola, muy buenas noches para todos nuestros televidentes. Los saludamos y les damos la bienvenida al sorteo número 3991 de La Fantástica. Sorteo autorizado por tu suerte en el departamento del Atlántico. En agosto y septiembre, gánate un smartphone con Supergiros. Realizando recargas y compra de paquetes igual o mayor a 5 mil pesos, participas en los sorteos semanales por uno de los 15 smartphones que tenemos para ti. Consulta términos y condiciones en www.supergirosatlántico.com.co Presentamos a los delegados encargados de supervisar ese sorteo. Ellos son Carlos Jaraba, de Du Suerte, en el departamento del Atlántico y César Urrea, del concesionario de apuestas permanentes. Le recordamos a todos nuestros televidentes el número ganador del sorteo anterior, 43-0-0. Y así damos inicio al juego de las balotas que han sido previamente pesadas y certificadas por los delegados de ese sorteo. Juguemos en La Fantástica y mucha suerte para todos. Ahora puedes expedir tu SOAT fácilmente en la red de puntos Supergiros del Atlántico. Visita nuestros puntos de venta y no te quedes sin comprar tu SOAT. Aplica en términos y condiciones, vigilado y controlado Mintic. Se detienen las balotas y llega el momento de conocer el número ganador de la noche de hoy. En la primera balota tenemos el número 2. En la segunda balota, el número 5. En la tercera balota tenemos el número 1. Y en nuestra cuarta y última balota, tenemos el número 6. 25-16. 25-16 es el número ganador de la noche de hoy, 28 de agosto del año 2022. Felicitaciones a quienes acaban de ganar con este número. Y saludamos a todos aquellos que nos siguen desde el municipio de San Pablo, en el departamento de Bolívar. También queremos felicitar al afortunado ganador del chance millonario por 1.179 millones de pesos en Norte de Santander. Supergiros haciendo felices a más colombianos. No se pierdan un próximo sorteo mañana a la 1 de la tarde. La fantástica, la que paga a ganar. Feliz noche para todos.